Antes siempre hacen un bosquejo y después pintan, y ahora vamos a hacer uno más rápido. Fíjate, aunque no se me parezca. No, ahí está el coso condividido. Yo tengo una mano y mi agua. No, el problema está ahí si es un tonelito, a ver si le mira abajo. Creo que le interesa a él. Pinta todo. Pinta todo. Ya fue. Pinta todo. Antes que estaba con el enojo. Paco. Gracias.